Frank y Giovanni Cuando te vengo yo a cantar, cuando te vengo yo a cantar El que canta es mi corazón, el que canta es mi corazón Linda guambra, el que canta es mi corazón El que canta es mi corazón, linda guambra Tú dices que no me quieres Tú dices que no me quieres Solo por verme llorar Solo por verme llorar Linda guambra Solo por verme llorar Solo por verme llorar Linda guambra Viviendo no más molesto Viviendo no más molesto Muriéndose ha de acabar Muriéndose ha de acabar Linda guambra Muriéndose ha de acabar Muriéndose ha de acabar Linda guambra Frank y Giovanni Muriéndose ha de acabar Cuando te vengo yo a cantar El que canta es mi corazón El que canta es mi corazón Linda guambra El que canta es mi corazón El que canta es mi corazón Linda guambra Viviendo no más molesto Viviendo no más molesto Viviendo no más molesto Muriéndose ha de acabar Muriéndose ha de acabar Muriéndose ha de acabar Linda guambra Muriéndose ha de acabar Muriéndose ha de acabar Linda guambra Muriéndose ha de acabar ¡Franquil Giovanni! Cuando te vengo yo a cantar, cuando te vengo yo a cantar El que canta es mi corazón, el que canta es mi corazón, linda guambra El que canta es mi corazón, el que canta es mi corazón, linda guambra Tú dices que no me quieres, tú dices que no me quieres Solo por verme llorar, solo por verme llorar, linda guambra Solo por verme llorar, solo por verme llorar, linda guambra Viviendo no más molesto, viviendo no más molesto Muriendo sea de acabar, muriendo sea de acabar, linda guambra Muriendo sea de acabar, linda guambra Frank y Giovanni Cuando te vengo yo a cantar Cuando te vengo yo a cantar El que canta es mi corazón, el que canta es mi corazón, linda guambra El que canta es mi corazón, el que canta es mi corazón, linda guambra Viviendo no más molesto, viviendo no más molesto Viviendo no más molesto, muriendo sea de acabar, muriendo sea de acabar Linda guambra Linda guambra Muriendo sea de acabar, muriendo sea de acabar, linda guambra Linda guambra Linda guambra Linda guambra Linda guambra